Muere el actor Fernando Almada a los 94 años de edad. Fue un actor mexicano. Fue conocido por su extensa trayectoria en el cine y la televisión trabajando en numerosas películas a lo largo de su carrera. Trabajó en proyectos como Milagros de San Martín de Porres, El Hechizo del Pantano, Nido de Águilas, Los Dos Cuatreros, entre otros.